Esta noche, sonideros y tres meses, dos víctimas de la empresa exclusiva, sonido exclusivo, toda la familia Peñarrieta, hola está el grito de la familia Peñarrieta, esta noche. Esta noche, sigamos adelante, esta noche, vamos a tocar un tema que hizo un éxito, un éxito, un sonido, un sonido de California, este es el grupo de los muy famosos, recordando que el viernes pasado es un sonido de California, sonido de San Francisco, toda la gente de Brooklyn. Vamos a ver este tema que hizo un asexico, se llama Torsambolita, se seguimos hablando esta noche, vamos a ver a la gente de la pista. En este sonido, se llama Carlos Monizas, para sonido en Transimórtida, grupo en Coño, grupo en Coño, lúpulos y palosos. Así dice la cumbia, queremos ver a gente al centro de la pista, este es un éxito, sonido en California, recordando a mi gran mariachi, sonido en California, los bomberos del amor, toda la banda, presentes. Así dice la cumbia, grupo en Coño, lúpulos y palosos, los rey a tres, para la banda del público, esta noche, los presenta Cristian de Nuestre, ritmo en sabor, sabor de su vida, escúchalo, báilalo, gózalo, esta noche en la frontera, esto va. Qué pasucha en pochitas, frícoles y palosos, toda la banda de那 por yo, toda la banda de Bruxelles, supongo California, toda la gente atractiva de solosuomas. Para subir los tracks Ese guapo Ese pepe loco Ese balzi Ese cheslo Toda la bolita que meja Somidera Ese cheslo Ese cheslo Ese cheslo Todo de una canción Exito, sonido de Gregorio Mi compadre Rude Vidal En el lado de mi gran mariachi Todo lo peor del sabor Todo picocito de la cumbia Sonidos y veis Esta noche Sonido, sonido Twiss Sonido Twiss Toda la banda Los maniáticos Benjamin D. Gaze Los improposos Del Mario Esta noche Con la gente Si se llaman Puedes un poquito Para toda la banda De Mérida Para la banda De Palazzo De la Siquilla Para el monte Todos los colos Perolanos Saludos para los números Todos los cienvenidos Esos misteriosos Toda la banda Tres No hay niña Esos misteriosos Esos misteriosos Esos misteriosos Esos misteriosos Esos misteriosos Esos misteriosos Que bonita Para mi compadre sonido Que bonita cunha Para mi compadre sonido Trot Miguel García De Juchillo Puebla Pero no hay niña Esos misteriosos No hay niña Pero no hay niña No hay niña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!